Nosotros quedamos entonces en la función estética. ¿Quién se acuerda que me puede decir algo de la función estética? ¿Cuál era la finalidad de la función estética? Finalidad de la función estética. ¿Qué me voy a quedar? ¿Estoy en Salazar entre tres veces? Finalidad de la función estética, Tiquillos, ¿cuál era? ¿En poemas? Ya, pero en poemas, ¿cuál era la finalidad? ¿Qué permitía la función estética? ¿Qué se acuerda que permitía la función estética? ¿Qué cosa nos permitía hacer? Es la que se centra en el mensaje. En el mensaje, ya, nos permite ver la forma y la estructura de los textos, sí, también se centra en el mensaje, definir lo que está alrededor, sí, ¿cierto? Nos permite conocer las culturas, ¿no? Nos permite conocer, nosotros podemos leer un texto que fue escrito en 1500, y a través de ese texto, de toda esa función estética, de todo lo que se expresa en ese texto, como por ejemplo, la divina comedia de Dante Alighieri, podríamos, así como, de todo lo que nos explica, cómo nos explica su forma de ver el infierno, nosotros quizás podríamos, ahora, en el 2020, pasados no sé cuántos siglos, podríamos comprender cómo era la cultura de la sociedad en la que se desarrolló Dante Alighieri, ¿cierto? Además, ¿qué nos permitía a nosotros, como lector, la función estética? Nos permitía definirnos como dos formas de lectores. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda los dos tipos de lectores que existían? ¿El lector ideal? Exactamente, el lector ideal, y el otro era el lector ideal. Porque el Vicente lo puso bien, pero como que repitió el mismo, el ideal, y el otro lo puso como en inglés. Y el no ideal. No, no es el ideal y el no ideal. Era el ideal y el lector real. Acuérdense. Y eso es súper importante, recordar el tipo de lector en la teoría de la recepción. Porque es como lo que más importa. Entonces teníamos el lector ideal y el lector real. ¿Quién se acuerda cuál era el lector real? ¿Cuál era la característica del lector real? Así que yo somos como 30 y no los escucho, o no los leo, por fa. Vamos, opinando. No importa que se equivoquen, no me voy a burlar de ustedes. Entonces, el lector real, el que sin importar su opinión sobre el texto, ¿eso quisiste decir, Vicente, algo así? Bueno, puede ser, sí, puedes estar como un poco cercano a lo que quiere decir el lector real. La idea del lector real es que todos somos lectores reales, ¿cierto? Si yo pongo a leer un, no sé, tengo aquí un libro, ya tengo un libro acá, no es un juego, pero es un libro igual, y yo lo leo, soy un lector real, ¿cierto? Y lo estoy leyendo. Pero, ¿qué pasaba si a mí me encantaba ese libro? ¿En qué tipo de lector me transformaba? En el lector ideal, ¿cierto? Si yo a mí me gusta lo que yo estoy leyendo, si me siento identificada con lo que estoy leyendo, paso a dejar de ser un lector real y me transformo en un lector ideal. Si logro entenderlo, si logro interpretarlo, ¿cierto? Ahí me transformo en un lector ideal. Ese tiene que ver con la estructura intratextual. Entonces, y si no, no me gusta el libro, solo me mantengo como un lector real. Solo si leí el libro, o el texto. Si no, no soy lector real. Entonces, tenemos la teoría de la recepción que se liga, obviamente, al efecto estético, a la estructura estética. Ya, el objetivo de la clase, analizar el papel del lector dentro de la narración como parte de la teoría de la recepción. Partimos, entonces, entendiendo qué es la teoría de la recepción. Mira, ahí está entrando gente. ¿Qué es la teoría de la recepción? La teoría de la recepción aparece en el año 1967. Y en esta teoría, ¿cuál es la clase esta? No tengo idea qué número de clases será. Vamos como en... Uf, no sé. ¿Décima? ¿Quince? No sé. ¿Décimo quince? No sé. O sea, décimo cinco, no sé. Décima quinta. No, no sé, Alexandra, en realidad, en que como la mil, sí, llevamos caleta de clase, no sabría decirte. En realidad, como que no las tengo numeradas. Pero voy a buscar ahí, quizás, y pueda más o menos tener un aproximado para la próxima clase, decirte más o menos cuántas llevamos. No, no. Ya. Les decía entonces que esta teoría aparece en el año 1967, y incluye al lector en el proceso narrativo. Recién en el año 1967, el lector importa en el proceso narrativo. Antes daba lo mismo. Antes el autor escribía con otra finalidad. No le importaba el qué es lo que el lector interpretaba del texto. No le importaba si al lector le interesaba el texto. No. Y esto no solo ocurre en la literatura, también ocurre en todas las corrientes artísticas. ¿Ya? En que no daba lo mismo, por ejemplo, en las pinturas, por lo general, las obras de pintura, o las obras de las esculturas, se realizaba más que todo para dos cosas. Primero, para exaltar la belleza de otras personas. ¿Cierto? Y segundo, para... Por una cosa de egocentrismo del autor. ¿Ya? Del creador. Eso era lo que importaba. Que lo reconocieran como un buen pintor, como un buen escritor, como un buen... Pero no interesaba que si al lector le gustaba lo que estaba leyendo, si le interesaba, eso no era importante. Y recién en el año 1967, hace poquito tiempo, ¿Cierto? El lector ya es incluido porque empezaron a darse cuenta de que de un mismo texto habían diferentes interpretaciones. Uno entendía una cosa, otro entendía otra cosa, entonces ahí empezaron a comprender el rol del lector dentro del proceso narrativo. ¿Ya? De la interpretación que cada uno le da a los textos. Recuerden que no es necesario que si ustedes leyeron todos crónicas morcianas, entiendan el mismo mensaje. ¿Ya? No, Nacho, esa talla ya se está jubilando y está muy vieja ya. Ya. Y plantea... Y plantea que para que una obra sea adecuada para el lector, es este quien determina si es adecuada. ¿Ya? Suena como redundante, pero era lo que les decía, lo que tiene que ver con el lector real y el lector ideal. ¿Ya? A los que les gustó, a los que les gustó el texto de las crónicas marcianas, son lectores ideales, y determinaron que esa lectura sí es adecuada para ellos. O, por ejemplo, a los que leyeron ahora la compuerta número 12, les llamó la atención la estructura, la historia. ¿Cierto? Hay alguien al que le haya gustado la compuerta número 12, no por la historia en sí, porque obviamente la historia no es como ha sido hombre, tanto en la media historia, porque obviamente son cosas como súper... que a uno le chocan igual, ¿cierto? Le despiertan estas emociones. Pero eso igual es importante. ¿A alguien le causó una sensación como de tristeza, de angustia, de rabia, de pena en la compuerta número 12? ¿Le gustó la realidad que tuvo? ¡Ay! ¿A alguien le gustó, o sea, le causó estas sensaciones como de angustia en la compuerta número 12, o sensaciones negativas, más que positivas? No creo que haya alguien que le haya causado alguna sensación positiva. Pero alguna sensación negativa. Que les haya servido, le dio pena. Sí, es igual de pena. Los chicos tienen que participar un poquito más. Me hablan los dos siempre, los únicos mismos todo el rato, como nadie más tiene alguna opinión sobre el texto. ¿O es que nadie se lo leyó? Dan ganas de proteger al niño. No lo ha leído todavía. Ya. Ahí estamos un poquito, un poquito atrás, porque si no se están leyendo los textos, al final no podemos hacer, a ir trabajando como en la teoría de la, de la recepción y de la estética. Así que la idea es que se lo vaya leyendo este libro. No por cumplir, pero yo lo mandé al Facebook, no por cumplir la tarea, porque en el fondo no, la tarea es como casi una formalidad. No que la idea es que podamos ir leyendo para poder ir trabajando precisamente en cómo se trabaja. Ya, no se preocupe. Si yo entiendo que hay gente que no lo lee, no porque, no, yo no lo estoy tratando de flojo. Algunos no lo leen porque no pueden, es entendible, pero no, lo que yo les estoy sugiriendo es que traten de hacerlo, ¿ya? Porque es lenguaje, o sea, en el fondo, y tercero medio es pura lectura. Entonces, si no lo estamos leyendo, los que no lo han leído porque no han querido leerlo, no los que tienen algún problema especial, no podemos avanzar la que hacemos. O sea, podemos, pero en el fondo no vamos, no sirve de nada. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, uno como lector decide, termina, si la obra que estoy leyendo es adecuada o no. Si a mí me gusta, si cumple todas mis expectativas, entonces yo digo que la obra es adecuada para mí. Pero, por ejemplo, si el Ian lee la misma obra, el mismo texto, y no le gusta, entonces, él determina que esa obra o ese texto no es adecuado para él, no se adecúa ni a su visión estética, ni a sus gustos, que también tiene relación con la estética. ¿Ya? No se adecúa simplemente a su realidad. Entonces, las características o la importancia de la teoría de la recepción es que... Ya. No sé si fue el nombre que se me vino a la cabeza. Entonces, les decía, la importancia de la teoría de la recepción es que dota de importancia al lector y a su proceso reflexivo y su capacidad de interpretación. ¿Ya? Es decir, nosotros como lectores tenemos ahora un rol en el proceso narrativo. Es importante que ahora los autores escriben para este lector, para su lector ideal. ¿Cierto? Hay lectores ideales que, no sé, lectores ideales para novelas de amor, lectores ideales para novelas juveniles. ¿Ya? Entonces, este escritor ahora, este autor lo que hace es escribir a ese tipo de lector ideal y busca que este lector reflexione en torno a su obra y además le interesa mucho cuál es la interpretación que le da. Recuerden que todos los textos tienen una interpretación que nosotros como lectores les damos. ¿Ya? Previo a esta teoría, la importancia solo recaía, perdón, me había notado el error y no lo corregí, se me olvidó. Recaía en el texto como tal, sin importar los procesos que realizaba el lector. ¿Ya? Es decir, antes solo importaba el texto y no importaba si el lector reflexionaba, si el lector le daba alguna interpretación, si al lector le gustaba o no, eso era independiente. Ahora, ¿por qué ahora eso importa? ¿Quién cree que igual uno de los elementos fundamentales de por qué ahora importa el lector ideal, que se convierte en el lector ideal? ¿Quién cree que, o sea, ¿quién me podría dar alguna idea de por qué ahora nosotros como lectores importamos para la industria literaria? ¿Para que se sigan escribiendo libros que a la mayoría de la gente le gusten o cosas así? Sí. Exactamente para que se sigan escribiendo, o sea, para que se amplíe un poco el mensaje literario, ¿cierto? Hay más gente que lee. También tiene que ver por los críticos, pero detrás de estos críticos y de esta gente que lee hay un trasfondo mucho más poderoso en la actualidad. ¿Cómo puede ser? Para que se sigan escribiendo y mucha más gente lea y para que mucha más gente lea, ¿qué tiene que hacer? comprar esos libros. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? La plata. La plata. Un negocio. La economía, ¿cierto? Por eso hay libros como la misma saga de Harry Potter que dice ahí Sergio, que vendieron, pero así, la autora se hizo ultra mega millonaria, pero no con la saga en sí del libro Harry Potter, sino que con la venta de los derechos para que se hiciera película y después, porque mucha gente empezó a leer Harry Potter por las películas. Y también pasa entonces con el resto de saga ¿qué es lo que quiere decir eso, Vicente? Mentalidad de Tiburón. Disculpa mi ignorancia, pero no entendí, no sé si están hablando de algo de juego, ya. Ok. Ustedes salen con sus cosas de juego de repente ahí y me dejan así como... Les decía entonces que hay un factor económico, ¿cierto? La saga de Crepúsculo, la saga de Harry Potter, la saga esta de las 50 sombras de Grey, ¿cierto? todo dirigido a cierto tipo de lector ideal. Pero por ejemplo, a mí me encanta la fantasía, me encantan los libros de magia, de fantasía, pero no me considero lector ideal de Harry Potter porque nunca pude leerlo. Nunca me gustó, nunca me llamó la atención la historia y no... Así que yo no me considero lectora ideal de Harry Potter. No lo leería, no haría ni el intento, pero sí me gustan más los tipos de libros que tienen eso como de la época antigua, de magia como así como Señor de los Anillos, como el mismo tema como de Juego de Tronos que están ambientados como en otra época, pero no me gustan como las modernas, como Magia Actual, dígame. Dice la importancia solo se... solo recaía, ¿era? Sí, recaía. Voy a corregir antes de subirlo al grupo. En el texto, entonces recaía en el texto sin importar los procesos que realizaba el lector, ¿verdad? Solo importaba cómo era, cómo estaban escritos. ¿Por qué se repiten los nombres? Me siento como que de repente recién entró mucho Francisco no sé cuánto y ahora están entrando muchas Gladys Figueroas. Entonces, eso tiene que ver con la teoría de la recepción, ¿cierto? La teoría de la recepción... Dígame. ¿Y cuánto influye en esto de la teoría de la recepción de la... ¿Cómo se llama esto de la... Ah, se me olvidó. ¿La estética? No, no, no. La comprensión lectora con la recepción. Claro. Ya. ¿Cuánto influye? Mucho. Todo. Todo influye. Todo influye porque se supone que cuando nosotros leemos un texto, muchas veces decimos, o sea, para primero, para sentir si somos lectores ideales o no, no solo tiene que ver con que si a mí me gusta la historia, porque puede que yo no esté comprendiendo lo que estoy leyendo. Entonces, eso dice, es importante los procesos que el lector realiza. ¿Y cuáles son estos procesos? Precisamente la comprensión lectora. Ir comprendiendo, porque cuando yo voy comprendiendo, voy utilizando estas estrategias de comprensión lectora, voy realizando, haciendo todas estas habilidades de inferir, de identificar, de comprender y finalmente de reflexionar o de analizar este texto. Entonces, si yo no tengo una buena comprensión lectora, tengo problemas de comprensión lectora, no comprendo bien lo que estoy leyendo, esta teoría de la recepción falla. Falla, porque definitivamente no entendí nada de lo que leí, y si yo no entiendo, no soy un lector ideal, en ningún momento puedo pasar a ser un lector ideal. ¿Ya? Pero, por eso uno tiene que trabajar estas estrategias de comprensión lectora, que quizás a lo mejor igual les afecta a ustedes ahora, ¿Les afecta el tema de la comprensión lectora? No, a mí no. Muy bien. A Araceli me dice que eso le pasa, como que no, les cuesta un poco comprender lo que leen. Bueno, obviamente hay ciertas estrategias que yo ahora, desde que ya terminamos esta parte del concepto de teoría de la recepción y de la teoría de la recepción, la estética y la recepción, vamos a empezar a trabajar las estrategias de comprensión lectora, pero no como explícitamente, sino que el tipo de análisis que vamos a ir realizando tiene que ver con estrategias de comprensión lectora. Ya el tipo de pruebas, de preguntas que se van a ir haciendo, vamos a ir avanzando en estas habilidades que yo les dije, las vamos a ir trabajando precisamente para cuando vamos terminando cuarto medio y tengan que dar la prueba de competencia lectora, ya manejen que nos dominen o dominen un poco estas habilidades del lenguaje sobre todo. Ya, ya salió el mensajito, pero vamos a terminar de ver esto, nos salimos y volvemos a entrar porque falta la última parte, así que se salen y vuelven a entrar por favor al mismo link para terminar la clase. Situación de la enunciación, ¿se acuerdan que habían dos situaciones o dos fenómenos en la estética, ¿cierto? Teníamos la teoría, o sea, el fenómeno del enunciado que solo trataba el texto y teníamos el fenómeno de la enunciación que tenía que ver con el texto y todo su contexto, ¿cierto? Sobre el autor y todo esto. Entonces, en la teoría de la recepción nosotros nos vamos a fijar en la situación de la enunciación, es decir, el fenómeno de la enunciación importa lo que está dentro del texto y lo que está fuera del texto. Aquí tenemos lo que les decía, dos formas, la extraliteraria y la intraliteraria, es decir, lo que pasa fuera del texto es la extraliteraria y lo que pasa dentro del texto que es la intraliteraria. Y aquí surge el lector real y el lector ideal. Y ambos forman el pacto de la verosimilitud. ¿Se acuerdan de lo que era la verosimilitud? Lo vimos al principio. ¿Alguien se acuerda de lo que es la verosimilitud? Ya, realismo. Tengo una palabra muy ambigua, porque puedo hablar del realismo como una forma de escritura. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar? ¿Es como una mezcla de realidad y lo que se parece? No sé. Ya, sí, por ahí vamos. Ya la... Exactamente. El pacto de la verosimilitud es hacer creer algo que no es real, pero hacerlo creer real. ¿Cierto? Están bien, más o menos, obviamente, igual es un poco complicado darle como una orientación, pero claro, es hacer creer algo que no es real, hacerlo creer real. Bueno, es darle real, tiene que ver con este... con este... con esta... con lo que decía... No me acuerdo quién fue la niña que habló. Alexandra creo que fue. ¿Ya? Entonces, la verosimilitud entonces tiene que ver con esto de hacer parecer real algo que no lo es. ¿Ya? Y nosotros, como lector ideal, como lector ideal, hacemos este pacto de verosimilitud. Es la realidad del ambiente del texto. No, por ejemplo, tiene que ver con que si nos hablan de magia, nosotros creemos que existe la magia. Si nos hablan de hadas, nosotros creemos que sabemos que no existen las hadas, pero lo creemos, no lo cuestionamos en el texto, sino que nos dejamos llevar por esta historia. ¿Ya? Pero, eso es lo que pasa, por ejemplo... Perdón. Están sacando el perro y se desespera. Ya. Entonces, pero por ejemplo, yo voy a hacer súper autorreferente y le voy a poner mi caso. Yo, en la saga de Crepúsculo, me considero lector real porque yo no creo este pacto de verosimilitud. No lo cumplo. Porque yo no creo en lo... Si creo en el personaje del vampiro, como este personaje del vampiro en Drácula, por ejemplo, pero creo en este tipo de personaje del vampiro. El vampiro que no... No el vampiro que brilla con las luces, con el solcito, así, que se enamora, que va a la escuela. No, ese tipo de vampiro para mí, no... Yo no creo, no puedo cumplir ese... Es el vampiro que se quema con el sol. Claro, yo creo en ese tipo de vampiro, ¿cierto? El que no puede ver el sol, no el que brilla con el sol. Sí, es como raro. Ahí yo, en ese tipo de saga de Crepúsculo, y esa entrevista con el vampiro es muy antigua, así, ahí yo me considero lector real. Porque yo, claro, yo creo en los vampiros, me gusta como personaje literario, pero no ese. Ahí yo no tengo, no hago un pacto de verosimilitud. No me gusta el vampiro que va a la escuela, el vampiro que se enamora y que se resiste a la sangre porque está... No. No, 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 no me gusta. Entonces, para ahí yo no paso a ser un lector ideal. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, creo en los superhéroes, en algunos, porque no me gustan todas las películas de Marvel, pero me gustan, por ejemplo, los X-Men. Entonces, ahí yo sí me considero una... Porque recuerden que las películas igual uno es lector. Me considero un lector ideal y sí creo en el pacto de verosimilitud porque me encanta Tormenta y encuentro que los poderes de Tormenta son bacanes y lo creo. Y me encantaría y cuando chica me hubiese encantado tener los poderes de Tormenta. Hola, profe. ¿Ya? ¿Ha visto La Historia Sin Fin? Sí, pues, obvio, de mi época. Es muy bonita. Ay, güey. Ah, sí, me encanta. Es bonita La Historia Sin Fin. Es muy bacán. El vacío cuando se va apoderando de... De la ciudad de fantasía. De la ciudad de fantasía, sí. Y ahí también podríamos... Si te gusta, te podrías considerar el lector ideal y tú sí cumpliste con el pacto de verosimilitud de esta película que también obviamente es una novela, ¿cierto? De que Bastián haya leído el libro, haya entrado en el mundo de fantasía y todo lo que está pasando, entonces te consideras una lectora ideal. ¿Ya? Entonces ahí espero que hayan entendido lo que tiene que ver con el pacto de verosimilitud, cómo importa si yo me identifico como lector real o como lector ideal. ¿Ya? Si yo no creo en algo, si yo definitivamente no creo en esto, no soy lector ideal y no lo voy a leer y no lo voy a leer y no me va a gustar. ¿Ya? Lo mismo pasa con las películas, recuerden que la literatura y las películas están súper unidas, sobre todo ahora que todas las películas, casi la mayoría las están haciendo basadas en libros. Entonces si a mí no me gusta, si yo no cumplo con este pacto de verosimilitud, no voy a ser lector ideal. ¿Ya? Eso, antes de seguir, nos salimos y volvemos a ingresar para poder terminar esta parte de la clase. ¿Ya? Así que les voy a cancelar la reunión y los invito a volver a ingresar al mismo libro. Crecieron mis gatitos y ya no son bebés como la semana pasada. Se los mostré la semana pasada, están tiquititos, ahora están enormes. ¿Cómo crecen los gatos? Crecen rápido. Sí, están grandes. Se los mostré a los chiquillos de tercero medio la semana pasada y estaban... ¡Miren! ¡Oh, qué lindo! ¡Ay! ¡Saluda! ¡Hola! 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 ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Ese es uno porque ahí anda la hermana, anda, ahí viene la hermana. ¡Sí, te gusta! Los recogidos. ¡Ah! Ahí están, mira. ¿Se ven? ¿Se ven? No sé si se ven. ¡Sí, qué tierni! Está un poquito desordenado. Ya. Sí, son ricos, sí, son tiernos. pero comen. Son fome los gatos. Sí, sabéis que yo igual antes pensaba que eran fome los gatos y me gustaban más los perros, pero el problema de vivir en departamento es que igual un perro genera un olor desagradable. No, no pude ir, espero que me guste. Ya. Entonces vamos a seguir para para que terminemos porque hay un texto que vamos a leer aquí en conjunto. Entonces les decía estábamos acá, ¿cierto? Ya vimos el pacto de verosimilitud y esto. Entonces, después de esta teoría de la recepción, ¿cierto? Cuando ya se empieza a trabajar con la teoría de la recepción, el lector toma un rol protagónico en el proceso interpretativo del texto ya que es el que le da sentido y obviamente depende muy importante para nosotros ser un lector ideal, depende mucho de la edad y del acceso cultural que tengamos como lectores. ¿Ya? Porque a veces es que cuando tenemos poco acceso cultural muchas veces no somos capaces de entender precisamente porque tenemos problemas de vocabulario, ¿cierto? O no sé, pues si alguien no sabe leer, una persona adulta que no hayas aprendido a leer por supuesto que no puede, no va a entender el texto, ¿no? O que está recién aprendiendo a leer no va a entender el texto. Entonces todo eso influye. Es como, no sé, si yo los pongo a leer ahora a los 16, 17 años que vienen ustedes, los pongo a leer una novela de Shakespeare, quizás no les guste, no lo entiendan, se ocurra, porque Shakespeare es como bien cabezón, es bien complicado igual a entender. Entonces, obviamente todo esto se relaciona con su edad, con su bagaje cultural. Entonces ahora vamos a hacer una breve lectura, no, mentira, no es tan breve, pero tampoco es tan larga, con respecto a este texto que se llama La continuidad de los parques de Cortázar, Julio Cortázar, que es un escritor argentino, perteneciente al boom latino-americano. Va a leerlo usted, ¿cierto? Sí, lo voy leyendo yo y la idea era que lo leyéramos cada uno en silencio, pero no lo voy a hacer así porque si no vamos a leer muy lento. Ya, entonces lo voy a ir leyendo y después vamos a hablar sobre esta teoría de la recepción. me voy a servir un poquito de algo así porque estoy con la garganta mala y me parece que hago la voz cuando estoy hablando. Entonces se llama La continuidad de los parques de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la cama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Ya, hasta ahí ya cachamos más o menos la continuidad de los parques, parque, parque, ya. Algo tiene que ver, ¿cierto? El título. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de introducciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesta lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano que más allá de los ventanales danzaba al aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra absorbido por una sordida disyuntiva de los héroes dejándose ir dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían color y movimiento fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Hasta ahí antes de que avancemos con la lectura ¿cómo se podría con... hay una persona ¿cierto? lo que vamos entendiendo es una persona leyendo una novela ¿cierto? este es un tanto de una persona leyendo una novela. ¿esa persona que está leyendo la novela ¿será lector ideal o lector real de esa novela que está leyendo? ¿lector ideal? ¿lector ideal ¿cierto? ¿por qué? porque como que se obsesionó y sigue leyendo y sigue y sigue leyendo exactamente entonces es un lector ideal ¿ya? pues Vicente no estoy a perder el texto no al spoiler ¿dónde quedé? ya ¿dónde quedé? primero primero entraba la mujer recelosa ahora llegaba ahora llegaba el amante lastimada el amante lastimada la cara por el choquichicotazo de una rama admirablemente restañada ella la sangre con sus besos pero él restazaba las caricias no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes se sentía que todo estaba decidido desde siempre contra esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenderlo y disuadirlo eso que está leyendo ahí o sea eso que estoy leyendo es parte de lo que él lee o de lo que pasa en el cuento pero eso es lo mismo pero acuérdate porque estábamos contando una historia dentro de una historia se llama un macro un macro texto dentro de un micro texto dentro de un macro texto ya no es lo que le está pasando a él era lo que estaba leyendo estaba como viendo la historia ya dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir nada había sido olvidado coartadas azares posibles errores a partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido el doble repaso despiadado se interrumpía apenas para una mano para que una mano acariciara una mejilla empezaba a anochecer sin mirarse ya atados rígidamente a la tarea que los esperaba se separaron en la puerta de la cabaña ella debía seguir por la ventana o sea perdón debía seguir por la senda que iba al norte desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo sueldo corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa los perros no debían ladrar y no ladraron el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba subió los tres peldaños del porche y entró desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer primero una sala azul después una galería una escalera alfombrada en lo alto dos puertas nadie en la primera habitación nadie en la segunda la puerta del salón y entonces el puñal en la mano la luz de los ventanales el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela hasta ahí llega el texto ¿alguien lo pudo entender? ay ¿por qué no sale el chat? no me aparece el chat ya ahí tuve que hacerlo al final ¿alguien pudo entender qué interpretación le pueden dar ustedes a este texto? ¿hay algún algo que puedan entender de él? ¿se consideran primero lector ideal lector real? ¿qué me pueden decir del texto? no lo entendí mucho no lo entendí mucho ¿quién estaba drogado en la persona? exacto Vicente usted que ya no ya no nos contó nos contó el final ¿ya? ¿vieron la puesta en el abismo? ya sí viendo si ese es otro tipo de análisis acá no estamos haciendo un análisis profundo sino que estamos viendo la parte del lector recuerdate si lo entendemos no lo entendemos si nos consideramos lectores ideales esa esa es la que esa es la parte que a mí me interesa ver ahora independiente de que lo hayan leído o lo hayan analizado desde otra perspectiva ¿con quién vieron ese texto el año pasado? ¿o este año? no, pues este año no, yo no lo vi exactamente Vicente ay exactamente ya lo que pasa aquí en esta historia él estaba leyendo una novela en donde salía una mujer con su amante matando iban a matar al marido de la mujer ¿ya? y resulta que al final lo que pasaba era como un bucle porque era el mismo que estaba leyendo la novela estaba leyendo su historia es decir finalmente este este asesino esta persona esta amante que lo iba a asesinar lo iba a asesinar a él ¿ya? entonces aquí lo que importa es por ejemplo lo mismo que le pasa a Alexandra y lo que le pasa a Vicente que son dos visiones opuestas dos lados opuestos Alexandra no lo entendió por tanto importa que ella se haya conectado como lectora real porque no lo entendió ¿ya? pero si importa pero si importa esta teoría de la recepción ¿cierto? porque ella al no entenderlo no puede darle ninguna interpretación no puede no hay forma de darle interpretación a esta a esta historia en cambio Vicente que ya lo había leído que ya lo entendía se concebe a pesar de que no le haya gustado a través de la teoría de la recepción se expone como un lector ideal ¿ya? eso es lo que yo quiero que vayan entendiendo como nosotros yo yo Alexandra mi proceso los procesos de lectura que yo realicé en este momento coinciden con la parte de que no entiendo lo que estoy leyendo no entendí la historia y no me gustó en cambio tenemos al otro lado un yo Vicente que si entendió la historia o no sé todos los que ustedes que hayan entendido la historia y cómo fueron estos procesos funcionando para que ustedes tuvieran la capacidad ¿ya? aquí no hay aplicación de nada ¿ya? aquí este contenido es como pura teoría yo no los voy a hacer aplicar nada no tienen nada que aplicar de la teoría de la recepción es solamente para que entiendan cómo nosotros como lectores importamos en este proceso ¿ya? así que no tratan de así como no entendí nada no solamente es como la importancia del lector en el proceso de lectura nada más ¿ya? no hay contenido no hay nada que tengan que aplicar que les tenga que servir ahora más adelante cuando empecemos a trabajar efectivamente con textos interpretaciones y las habilidades de lectura ahí sí para que entiendan ah ya si yo soy lector ideal y entendí todo y puedan hablar de esto ¿ya? tiene que ver más con un tema en general que no busquen así como como que les calce algún contenido con la lectura no es solamente como nuestro rol como lectores así que eso no hay tarea para la casa esta semana para que puedan ponerse al día con lo que les falta con lo que no lograron no han terminado si sea de lenguaje o sea de otra asignatura y nos vemos entonces en la otra clase y ahí ya vamos a empezar con lectura ¿ya? que estén súper bien que tengan una linda semana cuídense mucho un abrazo para todos lávense las manitos cuídense profesora cuídense que están súper bien tengo pura voz de sueño sí y yo también hasta la próxima chao chao chiquillos que estén bien chao profe cuídense bien cuídense cuídense un abrazo para todos chao adiós